¡Hola gente! Soy Kala y hoy vamos a empezar por fin Pokémon Arceus. Amo este juego, no os voy a mentir si os digo, no, no lo he probado, va a ser la primera vez que lo pruebo, porque es mentira, me he metido una viciada brutal y sabía que sí o sí lo tenía que traer al canal. Así que vamos a empezar, tengo muchísimas, muchísimas ganas de traer esto al canal, así que... Es un juegazo de 10, chavales, de 10. Vale, aquí tenemos que seleccionar el idioma, obviamente español, solo sé hablar español. Tengo muchas ganas, este juego guarda el proceso automáticamente, cuando eso ocurra verás guardando en la pantalla, muy bien. ¡Qué ganas volver a jugarlo! Yo ya me lo pasé el otro, a ver, al 100% no, pero un 90% me lo he pasado. Os doy la bienvenida a mi mundo, donde el tiempo y el espacio pierden todo significado. Deleita mi hallo de teneros ante mí, la verdad que me va a costar leer. Los humanos me conocéis como Arceus. Sed tan amable de mostrarme vuestro rostro. Vale. Pues yo obviamente soy la del pelo más negro y más blanca. Esa soy. Y ahora decidme, ¿cuál es vuestro nombre? Kaala. Ok. Sí. ¿Con que Kaala? Pronto apareceréis en un mundo extraordinario. Un mundo habitado por misteriosas criaturas a las que vosotros humanos denomináis Pokémon. ¡Qué ganitas! Kaala. Allá a todos los Pokémon. Solo entonces volveremos a encontrarnos. ¿Qué pasará? Y ahí estamos. Sin ese pelo, pero ahí estamos. Vas que Arceus. Pokémon Arceus. Bueno, leyendas Pokémon Arceus. Me encanta este juego. Ahora mismo es mi favorito de Pokémon. 100%. La verdad, lo que me da rabia es que en el set of breathes of the wild había muchas partes que hablaban ellos diálogo. Pero aquí todo es leer. Hello, despierta. Despierta, por lo que más quieras. No sé a quién cogerme. Eso sí, en los vídeos no sé a quién cogerme. ¿Te encuentras bien? ¿Estás viva? ¿Estás viva? ¿Estás viva? Hay mucho texto. Eso sí. De repente has abierto un agujero en el cielo y has caído a través de él. Me has dado tal susto que tengo las entrañas en un puño. ¿Es así la expresión? Bueno, ¿qué quién eres? Chaval. Eso tendría que preguntarte yo más bien a ti. No se ve todos los días a alguien caer del cielo. Así como quien no quiere el acoso. A todo esto, también tienes una apariencia un tanto extraña. ¿Conoces a alguien en esta zona? No creo. Vamos, que estás más perdida que en un pulpo o en un establo. ¿Y tienes algún sitio a donde ir? No. Me voy a meter al agua otra vez, señor. Entonces, no conoces a nadie y tampoco tienes dónde alojarte. Si hasta el pulpo de refrán tiene un techo bajo el que a guardarse. ¿Y cómo te las vas a apañar? Joder, no sé leer. Si me permites la pregunta, pues ni idea. Yo no me voy a coger a Rowlite. Que me cogí a Usakut en mi partida normal. No te preocupes, joven. No pienso abandonarte a tu suerte. Gracias, hombre. Rowl. Linda. ¡Oja! Ah, se me había olvidado. Estaba persiguiendo a estos Pokémon que se habían escapado justo cuando has caído del cielo. Quizás supieran que ibas a aparecer aquí. A todo esto, ¿sabes que es un Pokémon? No. Vaya, respiro más dado. Aunque hayas caído del cielo, no vienes del espacio exterior. La verdad es que son unas criaturas de lo más misteriosos de estos Pokémon. Oye, ¿y cómo te llamas? Así que acá, ala. Suena muy exótico, pero tendrá un significado bonito, seguro. ¿Qué cabeza la mía? No me he presentado. Me llamo Lavender y soy el profesor Pokémon. Es decir, que me encargo de estudiar e investigar estas maravillosas criaturas. ¡Hala, hasta luego! Recórcholis, ¿por qué se me empeñan en salir corriendo estos Pokémon? ¿Te importaría prestarme una mano para capturarlos? Vamos. No os alejéis tanto, pequeños. Es brutal, brutal. Es que, mirad, la gente que dice, los gráficos son una mierda, no sé qué. Pues a mí me parece brutal. ¿Qué queréis que os diga? Que sí, que no es un juego que va a 4K, pero está perfecto, tío. Tarda mucho en cargar la hierba y tal, pero bueno. Es precioso. Hay algo que emite luz y sonido. Has encontrado lo que parece un teléfono móvil. Puede tratarse de tu teléfono, pero su aspecto te resulta extraño. Además, notas una misteriosa fuerza que emana de su interior. Ha aparecido un mensaje en la pantalla. Os confío este móvil Arceus, así como un vital cometido ayer a todos los Pokémon. Y sí. Vamos, que quiero capturar. Ains, nada, que no doy ni una. Oh, agradezco que hayas decidido a ayudarme, chica caída del cielo. He intentado capturarlos yo mismo, pero soy un negado lanzando Pokémas. Antes de que vayas a capturar a los pequeñuelos, déjame que te explique algo sobre ellos. Ese Pokémon es Rowlet. Cuenta con una habilidad típica de las plantas, la fotosíntesis, y puede pelear gracias a sus afiladas plumas. Es tan mono, Rowlet. Tindaki también me mola, eh, pero... Ese de allí se llama Tindaki. La llama que prende en su lomo cobra más intensidad, cuando se enoja o se sorprende. Tindaki. Osagut es el que me he pillado yo. Me encanta. Al lado del estanque puedes ver a Osagut. Es capaz de dormir flotando sobre la superficie del agua, y se enfrenta a sus rivales con la vieira que tiene en la tripa. Es súper mono. Ahí, ¿dónde tengo la cabeza? Se me ha olvidado por completo explicarte lo más importante, cómo capturar Pokémon. Mira, esto de aquí es una Pokébar. Si se la lanzas a un Pokémon, te permitirá capturarlo. 50 Pokébars, así. Ah, mis disculpas. Con esa explicación de pacotilla no vamos a llegar a ninguna parte. Veamos, ¿recuerdas que antes he dicho que los Pokémon son unas criaturas misteriosas, verdad? Pero quizá te preguntes por la razón de que sean misteriosas, pues resulta que son capaces de reducir su tamaño. Teniendo en cuenta esa particularidad, hace no mucho se investigaron las Pokébar. Lánzale una a un Pokémon y de alguna manera que desconozco verás reducido su tamaño hasta introducirse en su interior. En resumidas cuentas. Así es como lo puedes capturar. Perfecto, pues déjame capturarlos. No hay nadie más que pueda ayudarme ahora mismo, así que de rodillas te lo pido. Ayúdame a capturar a esos tres Pokémon. Si quieres capturar a un Pokémon, es tan fácil como apuntar bien y lanzarle una Pokébar. Digo eso, pero a mí no se me da nada bien. Fallo más que una trompeta de feria. Bueno, escopeta de feria, será. Eh, pues lanzo las Pokébos, tal... Vale, esto ya sé. Se lanza con Z, por si acaso. No sé cuál pillarme, eh. No sé si Cinta aquí, Rowlet... Osagut no, porque Osagut es el que uso en mi partida normal, entonces no... Por variar un poco. ¡Qué bien! Has logrado capturar a uno. Kaala, quiero hacer hincapié en la importancia de saber capturar Pokémon en esta región. Una habilidad necesaria para sobrevivir. Aún te quedan dos Pokémon por capturar. Me he fijado en que no te dan miedo, por cierto, qué curioso. Obvio, no. Son preciosos. Osagut también. ¿Con quién me quedo con Rowlet? Yo creo que sí me voy a quedar con Rowlet. Bien hecho, Kaala. Quizá te cueste creerlo, pero a mucha gente le da miedo acercarse a un Pokémon y ni hablemos de capturarlos. Tan solo te queda uno. Venga, búscalo y saca Relucir tu don para capturar. Venga. Yo creo que me voy a coger a Rowlet. Este es muy salado. Aunque me hace mucha gracia la evolución de Finda Kill, ¿eh? Está ahí un poco drogui. No te preocupes. Si no logras capturar un Pokémon a la primera, las Pokémon no son infalibles. Prueba a lanzar otra. Bueno, ¿dónde se ha metido? Aquí. Anda, guapo. Una. Perfecto. Te lo agradezco de corazón, de veras. Me has hecho un favor bien grande. Acabo de traer a estos tres pequeños a la aldea para estudiarlos, pero no hacen caso a nadie. Como he dicho antes, tengo la sensación de que han percibido tu llegada de alguna manera. Sí, y por eso han salido corriendo de la villa. Me ha sorprendido tu habilidad innata a la hora de lanzar Pokéballs y capturar Pokémon. No entiendo cómo lo has pillado al tranquillo tan rápido y se acabas de aterrizar. Literalmente. No sé por qué, pero sigo pensando que tu aparición debe de tener algún significado. Me enseño el móvil. Hallar a todos los Pokémon. Y esto se supone que se llama Móvil Arceus. Vaya artículo tan peculiar. Incluso parece que está mostrándote el camino que debes seguir. Vale. Sé que es algo repentino, pero ¿te importaría ayudarme a hacer realidad mi sueño? Quiero crear la primera Poké desde esta región. Sabes de lo que se trata es el resultado de muchas horas de investigación y contiene el registro de numerosos Pokémon. Eso sí, para registrarlos primero hay que capturarlos. Sin embargo, las Pokéballs son un invento más bien reciente y son pocos quienes las manejan con soltura. Tú eres un regalo de los cielos, no me cabe duda. Alguien con gran actitud para capturar Pokémon. Alguien o algo te ha encomendado descubrir a todos los Pokémon y mi objetivo es el de capturarlos para registrar toda su información. ¿Ves a dónde pretendo llegar? Pero a ambos podríamos beneficiarnos de alguna colaboración. ¿Qué me dices, eh? ¿Formamos equipo? Me parece bien. Mira qué mona soy yo. No sé de dónde vienes ni quién eres, pero agradezco tu ayuda para completar las Pokédes. Bueno, bueno, que me enrollo más que una celosia. Volvamos a la civilización, ¿te parece? Y así de paso intentamos solucionar de alguna manera tu situación. Vale. Sígueme, que te llevo a Villa Jubileo. Vamos a entrar a Villa. La verdad que el look que llevo no pega nada. ¿En la época que estamos? Qué mal rollito. Saludos, querido guardia. Esta jovencita se ha ganado el derecho a entrar a la Villa. No sabe usted el favor que nos ha hecho a mí y a mis Pokémon. Vale. Señor de pocas palabras. Que pasemos, ¿no? Pues ahora. Muy bonito el juego. Aunque la señora que barra el fondo se ve un poco bugeada, pero bueno. Mira a la señora, mira a la señora, mira a la señora. Sígueme, que es gerundio. Vamos. Esta es Villa Jubileo. Gracias al equipo Galacia ya parece un pueblo de Chi derecho, ¿a que sí? Me están poniendo verde los de al lado, ¿eh? La vía se fundió hace unos escasos dos años, por lo que aún no hay mano de obra suficiente. Madre mía, tampoco voy tan fea. Señora, ¿es amiga del profesor? Sí, sí es amiga. ¿Qué cojones? Me están mirando mal. Qué pena que no se pueda empujar. Ups, ¿se puede saber dónde tengo la cabeza? Todavía no he avisado de que el asuntillo de los Pokémon que habían huido ya está bajo control. ¿Por qué no esperas a la taberna? Pues vamos a la taberna. ¿Ves ese edificio que hay que cruzar el puente a mano izquierda? Pues es justo ahí. Se llama el boniato trepador. No tiene pérdida, la verdad. Tu puente cómoda, que no tardaré mucho. Vamos a darle. Tu móvil a Zeus está reaccionando. Un poder misterioso te indica el camino que debes seguir. Vale, que con la X veo el mapa y los puntos pues es donde tengo que ir. Perfecto. Ahora al fin ya puedo correr. Hola, señor. Vaya aspecto tan sospechoso. Joder, tampoco voy tan mal. El boniato trepador es solo para miembro del equipo Galaxia. No admitimos forasteros. Qué feo eso. ¡Luca! Me encanta ese nombre. ¿Y tú quién eres? ¿Y de dónde has sacado eso que llevas puesto? Con esa ropa tan fina como te pille un Pokémon no creo que lo cuentes. Pero si estás aquí significa que alguien te ha dado permiso para entrar. ¿Será que conoces al profesor Lavender? Al parecer vine de algún lugar lejano, pero al tipo se le escapan los Pokémon todo el rato. Así que muy de fiar no es que sea. En una de esas, uno de los Pokémon me atacó con Impatronio y me dejó por los suelos. Con lo que se escaparon estos tres. Y todo por mi culpa. Si es que tienes razón, Luca. Soy un desastre. Ah, Lavender lo dijo. ¡Profe! Pero no pasa nada. Ahora que tenemos acá, ala, todo va a ir sobre ruedas. Oye, mira, súper mal, ¿eh? Será sobre ruedas, ¿no? No sé qué leí antes. Y en serio pretende que esta tipa tan rara entre en la división de investigación y en sueño. Voy a trabajar yo con alguien así. Además, eso no es algo que decida usted. Lo autorizaré. ¿Qué? Siempre y cuando demuestre que tiene algo que aportar a la división de investigación. Soy Selena, capitana de la división de investigación del equipo Galaxia. El profesor Lavender ya me ha puesto al tanto del asunto. Has sido capaz de atrapar a los Pokémon huidos y nos ofreces tus habilidades a cambio de techo y sustento. Aparentas unos 15 años. Un poquito más. Es decir, estás ya en la edad en la que debes trabajar para poder mantenerte. Pero no estoy dispuesta a admitir a alguien de origen desconocido tan fácilmente. Mañana te pondré a prueba. Vale. Entendido, me parece justo. Ya que estamos, capitana, ¿por qué no cena con nosotros? Algo me dice que tiene más de una pregunta para ella. He de rechazar la invitación. Prefiero comer en solitario para disfrutar del sabor de los alimentos sin distracción. Un poco rara la señora, ¿verdad? Hay que ver lo seria que es. Bueno, pues nosotros tres a comer se ha dicho. Departamos largo y tendido. Departamos? O lo he leído yo mal. Ardizo, hágame el favor. Unos fumiñuelos para nosotros. Pero que sean tres raciones esta vez. Ah, pero si el señor me miró súper mal. Tan ricos como siempre, Ardizo. Sus fumiñuelos están para morderse los dedos. Gracias, guapo. Entonces, profe, ¿de dónde tiene que... Dice que ha sacado el salido esta chica? Pues que hay ni más ni menos que de ese gran agujero que hay en el cielo. O como muchos lo llaman, la fisura espaciotemporal. ¿Lo dice en serio? Como sabes, soy científico. Mi trabajo consiste en averiguar qué reglas rigen la realidad que nos rodea. Nunca diría algo que no se ajustase a la realidad. Esta región, Hisuía, está habitada por infinidad de Pokémon. Sí, en la hierba alta, en los bosques, hasta en el mar. Están en todas partes. Y el trabajo en la división de investigación es averiguar más acerca de ellos. Son unas criaturas aterradoras, estos Pokémon. ¿Por qué no? Están rodeados de incógnitas y esconden unos misteriosos poderes que todavía no llegamos a comprender. ¿Quién sabe a lo que son capaces? Pero creo que tú podrías ayudarnos. ¡Hombre! Has sido capaz de capturar ni más ni menos que a tres Pokémon. ¿Tienes idea de la hazaña que se supone? Hasta ahora no habíamos encontrado a nadie capaz de hacer tal cosa. Pero al fin podemos empezar a investigar en serio. ¿Caspita 3? Vale, ahora lo entiendo. Cuando nos atacan los Pokémon salvajes, como mucho atrapamos uno. Y eso que sí hay suerte. Bueno, a decir verdad, los Pokémon huyeron hacia la playa. No es que nos estuviesen atacando. No sé leer. Pero aún así, yo creo que la clave es que no le den miedo a los Pokémon. Por lo que es capaz de acercarse a ellos y apuntar bien. A ver, ¿acaso creen que es momento de traer forasteros por aquí y sentarse a comer como quien no quiere la cosa? La capitana padece tal angustia por lo despacio que avanza la Pokédez Es que se ha zampado ella solo a 10 raciones de femiñuelos. No hay de qué preocuparse. Ya verá usted, Zardizo. Como dentro de poco el agobio de la capitana desaparecerá por completo. Venga, cala. No te cortes y come. Una vez que pases a formar parte del equipo Galassia no tendrás que preocuparte de nada. Tú tampoco por mucho que hayas caído del cielo. Ole, ni tan mal. Lo que pasa es que mucho texto. Mucho texto. Como siempre digo, barriga llena, cabezón contento. Le veo muy relajado, pero recuerdo que Cala todavía no es parte de la división. Tiene que superar la prueba primero. No te preocupes, hombre. No me cabe duda de que Cala superará la prueba. Lo supero. Esperamos que sí sea. Cala, esta noche puedes alojarte en nuestras instalaciones. Ni tan mal. Tengo una casita para mí. Más, si no supieras la prueba, a partir de mañana deberás arreglártelas como puedas fuera de la villa. Donde seguramente te espere la muerte. En este juego hablan demasiado de la muerte. Están deseando que me muera todo el rato. Qué ganas tienen. Se podría decir que Isu y la capitana Selena tienen en común la inclemencia. Se comporta de esa manera para protegernos a todos. Bueno, chica, caída del cielo. Es hora de que descanses. Espero que no te caigas de la cama. Aunque con las camas que se usan por estas tierras tendría bastante mérito. Buenas noches. Hola, buenas noches. Descansa. Venga, a dormir. Aunque eso de que hayas caído del cielo me sigue sonando raro, raro. ¿Cuánto llevo el vídeo? Veinte minutos. Es que ahora vino interesante. Claro, ya son veinte minutos. Vale, yo creo que voy a dejar el vídeo aquí y ya mañana haremos la prueba. Vale, voy a dejar el vídeo aquí. Ya dentro de lo que cabe. Bueno, voy a ver si me deja guardar. Sí, me deja guardar. Dentro de lo que cabe ya hemos pasado como por así decirlo el tutorial. Ya mañana hago la prueba. A ver si la paso o no. Obviamente, espero que sí. Y ya mañana empieza el juego de verdad. Ahora es un poco el todo texto. Que te cuenten todo. Tienes que hacer todo. Pero bueno, espero que les haya gustado. Si es así, dejad vuestro like y vuestro comentario. Y activad la campanita. Chaito. 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 Chaito.